Mañana viernes 8 de marzo estamos convocando a todas las mujeres que buscan empleo para celebrar el Día Internacional de la Mujer ofreciéndoles un empleo digno. Esa feria dedicada a la mujer juarense es a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En el Parque Central Oriente, ahí donde está la biblioteca, ahí estarán los módulos de más de 22 empresas maquiladoras en las que destacan Winstron, Lear, Strikekec, Jackie, Federal Moggy, Boach, Furukawa, Delphi, BRP, Flexionics. Además de Cablemas, Guardias de Seguridad Global ISIS, tiendas de autoservicio, departamentales y fundamentalmente es dedicado a la mujer de 18 a 55 años. Que lleven su documentación y ahí se les, de llevar toda la documentación, se les contrata en ese mismo momento.